Y que tal amigos, yo soy Martín Ricardo 517 y en esta ocasión les traigo este excelente juego, el cual se llama SoulCraft 2. Y este juego no tiene ningún costo, es gratuito en la Play Store y se paga a través de publicidad. La cual solamente te aparece cuando estás fuera de alguna partida, si estás tú en una partida no te aparece nada de publicidad. Y ahorita vamos a checarlo más adelante. SoulCraft 2 De que sea un mapa abierto, pero en sí es bastante bueno. Este se va haciendo en varias partidas, las cuales te van apareciendo en esta, a ver, le damos aquí en jugar. Y aquí te van apareciendo las partidas que están. Desde esta parte no puedes estar en un mapa abierto. Y desde esta parte tú puedes jugar a multijugador, multiplayer contra otros jugadores. Pero vamos a checar más por esta parte. Aquí hay algunas cosillas que puedes ir comprando. Aquí es para que te quiten la publicidad. Y aquí te cuesta 11 monedas, acá arriba tenemos las monedas. Y estas son las almas, ahí donde está la calaverita de color verde. Este de aquí es tu nivel, tu nombre. Y aquí esto lo puedes comprar. Es un cofre del misterio, la verdad no sé de qué se trata. Si lo he probado, me parece que peleas contra algún boss y ya te da alguna cosilla sorpresa. Y aquí tú puedes comprar, aquí te dan 160 piezas de oro por 10. Pues esto también es parte de la economía del juego. Es como se manejan los ahora juegos gratuitos que hay. Y desde este lado tú puedes personalizar a tu personaje en algunos aspectos. Aquí hay sorteos. Y en esta parte puedes comprarte un ayudante, un compañero. Para que te va ayudando a recoger monedas y todas esas cosas. Bueno, almas. Aquí tú puedes comprar pociones. Pues esto, sorteo de pociones. Aquí me imagino que le das aquí y ya te dan pociones gratis. Aquí puedes comprar las pociones, las cuales se compran con almas. Aquí podemos ver almas. Te cuesta 54 almas cada poción con la cual te puedes... De regreso se me reinició mi celular. Eso pasa porque después de determinado tiempo, esta ROM que tengo me reinicia mi celular. Pero bien, aquí estamos hablando de esto. Esto se compra con almas. Te cuesta 54 almas. O puedes también comprarlo con 10 de oro. El oro no sé si te lo den también jugando partidas. Pero lo único que yo encontré es que puedes comprarlo. Y aquí está el pack de pociones. Aquí te dan 3 pociones por el precio de 2. Aquí podemos ver que cuestan 10 monedas de oro. Aquí te dan 3 por 10. Por 20, perdón. Pero es más recomendable hacerlo por almas. Ya que hay una partida en la cual juegas y se trata de recolectar almas para comprar cosas. Y aquí tú puedes ir mejorando tus armas, tu equipo de batalla. Aquí tenemos la hacha. Aquí lo tengo a nivel casi al máximo. Que tiene 19 de año. El martillo tiene 11 de daño. 18 de daño es el rompehuesos. Estas son, creo que son todas tus técnicas. Y aquí puedes también ir cambiando tus objetos. Aquí puedes ver todos estos. Los puedes comprar con almas y te cuestan también oro. Que me imagino que sí te han de dar el oro también. Aquí está todo esto. Puedes irlo adquiriendo también. Y en esta, aquí es donde tú juegas. Aquí están tus partidas. Este es el modo campaña. Aquí tenemos el modo para multijugador, me parece. Y a ver qué más tenemos por aquí. Y retroceso de targas. Esto me parece que tú juegas. Y ahí te van mandando varias oleadas de monstruos. Que tienes que irlos derrotando. Y aquí es una partida personalizada. La cual tú puedes crearla. Aquí es el modo multiplayer. Y vamos a jugar una partida. Bueno, aquí también está la configuración. Aquí tú puedes cambiar tu nombre. Puedes resetear tu personaje. Puedes crear otro personaje más. Este me parece que se compra. Ah, no tienes que desbloquearlo. No sé cómo se desbloquea. Aquí estabas comprándolo. Aquí tienes... Puedes iniciar partida con Google Plus. Con Facebook. Y aquí puedes también hacer tu propio... Tu propia cuenta con esta compañía. Aquí está el sonido. Aquí pueden bajarlo. Pueden subirlo. Ahí está el sonido de la música. Que no sé si va a tener copyright. Espero que no. Hasta ahora me puse a pensarlo. Aquí tienes más cosillas. Controles de tablet. Shaders avanzados. Eso no sé la verdad que sean los shaders. Tamaño de los botones. Aquí está arriba. Aquí tenemos las notificaciones. Uso de imagen de perfil. Ok. Y aquí es esto. Es información sobre los desarrolladores. Pero vamos a jugar una partidilla. De modo normal. De modo campaña. Para que chequen lo bueno que está este juego. Y vamos a comenzar. Dura un poquillo en cargar. También si ustedes se salen. Se minimizan la aplicación. Y luego quieren volver a entrar. Al menos con mi celular. Me forza la aplicación. Me da un cierre. No puedo entrar después de eso. Y esta aplicación tiene un... Un peso de 230 y algo megabytes. No está muy pesada. Tampoco tiene gráficos muy buenos. Pero de todos modos está bastante excelente. Espero y alguna... Alguna actualización más. Bueno. Alguna versión más que saquen. Que sea la... El Soulcraft 3. Que ya sea un mundo libre como lo es Diablo 3. Diablo 3 la verdad no fue un juego que me gustó mucho. Pero Diablo 2 la verdad que sí. Fue un juego con el que me envicie demasiado. Y aquí está esta partida. Vamos a... A buscar oponentes. Aquí tienes varios ataques. Ahorita se los voy a ir mostrando. Si le dan ahí donde está la botellita. Y les da... Sangre. Les manda sangre. Con este es un ataque normal. Con este de aquí es un ataque especial. Que es un torbellino. Y ahorita si no se me olvida. Vamos a checar más adelantillo. Cada cuánto puedes usar estos ataques. Aquí está otro ataque. Que los noquea. Pero ahorita vamos a checar más adelantillo. El tiempo que duran cargarse cada ataque. Y el mana que te ocupa. Esas calaveritas que ven ahí son almas. Vuelta otra vez. Se me volvió a reiniciar el celular. Pero ya en esta ocasión es para despedirme. Y bien no olviden dejar su like. Comentario. Suscribirse. Compartir este video. Y nos vemos en otra ocasión. Y queremos les iba a decir. Se me olvidó. Bien. Hasta luego.